El crecimiento de la economía chilena sigue en buen pie y también las cifras de desempleo. Sabemos que es la pequeña y mediana empresa la que entrega la mayor cantidad de puestos de trabajo, pero también son ellas las que tienen más dificultad de acceso al financiamiento. Para conversar sobre los desafíos pendientes para la pequeña, mediana y microempresa, estamos con Rafael Oteiza, quien es gerente de Pymes y Microempresas del Banco Santander. Rafael, muchas gracias por esta entrevista en DFTV. De nada, buenas tardes. Sabemos que la demanda por créditos por parte de las Pymes decreció en el primer semestre en comparación con el primer semestre del año 2011. ¿Han notado ustedes en el banco un cambio importante en este segmento? Mira, particularmente no lo hemos notado. Hemos visto que el mercado ha estado bastante dinámico. Claramente se nota que hay un aumento en la demanda interna y hay una mayor necesidad de capital por parte de las Pymes. Y la verdad es que estamos contentos porque nuestros clientes han acudido al banco a solicitar financiamiento y claramente uno nota en los tipos de financiamiento que piden y particularmente en los últimos meses el financiamiento ha ido más a capital de inversión más que capital de trabajo, lo que habla bastante bien de la mejora en la solidez de nuestros clientes Pymes. ¿Qué pasa por el lado del banco? Y se lo pregunto porque claramente hay una crisis internacional. Están más secas las líneas de financiamiento a nivel internacional y por lo tanto eso también afecta negativamente el financiamiento que se le entrega a los clientes. ¿Ustedes han visto una mayor restricción o mayores exigencias por parte del banco o de la banca en general? En general el banco tiene políticas de riesgo bastante claras y no las cambia a raíz de situaciones puntuales. Nosotros creemos que particularmente Chile hoy día está macroeconómicamente muy sólido y también consideramos que el mercado interno y el de las Pymes particularmente tiene un nivel de riesgo inferior a las grandes empresas dado que básicamente están abasteciendo al mercado interno y no al mercado internacional que es el que está más afectado en esta crisis. Por lo tanto no ha habido una restricción en los créditos que se le entregan a estos clientes. Particularmente en Santander no. Ni tampoco una mayor asignación de riesgo. No, no es así. Y además esto ha apalancado de las garantías estatales que el Estado está poniendo o que ha venido poniendo en el sistema que apoya y avala los riesgos inherentes que tienen hoy día las Pymes. Con respecto a ese instrumento en particular se ha ido potenciando las sociedades de garantías recíprocas, las garantías de Corfo y eso. ¿Han sido instrumentos que han aportado mayor liquidez y que han facilitado por ejemplo el acceso de las Pymes al crédito? Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Claramente las Pymes hoy día los principales riesgos que muestran son de solvencia y de patrimonio. Es decir, su capacidad prestable se limita por el plazo del tiempo y los montos de los créditos, dado que no tienen un patrimonio que pueda reguardar o garantizar el riesgo asumido. El hecho de poder optar a garantías estatales les permite hacer eso y a los bancos nos permite poder ofrecer mayores montos y a mayores plazos. Situación que facilita el quehacer de una Pymes. ¿Qué desafíos hay pendientes para las Pymes? Es decir, ¿cómo podría facilitarse mucho más el acceso al crédito por parte de ellas y disminuirles el riesgo para que para la banca sea también más fácil acceder a estos clientes? Mira, yo creo que faltan varias cosas. Primero, es apoyar a las Pymes en capacitación, apoyar a las Pymes en la inversión de tecnología, apoyar a las Pymes en poder incorporar a sus negocios nuevas formas de vender páginas web, el recibir medios de pago o no solamente plata. En fin, hay una serie de variables que tanto el gobierno como el sistema financiero deben entregarle a sus clientes de manera de fortalecer los negocios. Y desde el lado del sistema financiero, que es desde donde pueden aportar directamente ustedes, ¿en qué está la banca al debe en ese sentido? La banca tiene que ser más cercana a sus clientes en el sentido de que debe mejorar su forma de comunicar y entregarles mayores atributos a sus productos y servicios financieros que realmente el cliente Pymes valore, que agregan valor a su negocio. ¿Y ustedes desde el Santander están...? Es así. Por ejemplo, un cliente Pymes no tiene un staff, no tiene un equipo de administración, por lo tanto, el ir al banco a solicitar un crédito o hacer un trámite va en contra de su negocio porque él deja o de vender o deja de producir o deja de cobrar variables claves en su negocio. Por lo tanto, un banco cercano, un banco que tiene una página web potente, poderosa y que le acerque al banco, al cliente Pymes, a su oficina, a su negocio y que le ayuda en su que ser, pago de nómina, pago proveedores, hacer transferencias, etcétera, etcétera. Eso va en línea a poder apoyar al Pymes en su negocio. Rafael, ¿ustedes han tenido un crecimiento en este segmento en el último tiempo? Nosotros tenemos un crecimiento importante, tanto a nivel de Pymes como de microempresas, básicamente porque hemos trabajado en el sentido de ser mucho más cercanos, de hablarles de igual a igual, no de un banco a un cliente, sino de un socio, de alguien que te puede aportar y agregar valor a través de una relación. ¿Y qué expectativas tienen de crecimiento para este segmento, para lo que resta de este año? Mira, la expectativa nuestra es sobre dos dígitos de crecimiento en el segmento, pero fíjate que no solamente es importante el crecimiento del crédito, sino de otros productos que el banco ofrece, así como te decía yo, la banca electrónica, poder operar a distancia, el ahorro, inversión, poder acceder a través de la plataforma del banco a otro tipo de clientes en otras zonas, en otras regiones, etcétera, etcétera. Ahí el banco está trabajando fuertemente. Y en ese sentido, más allá de las colocaciones a PYMES y MIPES, ¿cuál es la predicción que tienen de incorporación de nuevos clientes, por ejemplo? Mira, es un tema súper interesante. Nosotros sabemos que el segmento económico del país que más crecimiento está mostrando es las PYMES. Hoy día estamos en el boom del emprendimiento, hay mucho profesional capaz que está iniciando nuevos negocios y sin duda lo que nosotros tenemos que hacer como banco es invitarlo a acercarse al sistema financiero. Ahora bien, el banco está con varios programas. Está, por ejemplo, con el Premio a la Mujer Emprendedora, en el cual tanto incorpora al mundo de BANEFE, de las microempresarias, como al mundo PYME, de las mujeres PYME, donde invitamos a esta emprendedora a acercarse a participar de un premio que lo que va a hacer es reconocerla y valorar el esfuerzo que están haciendo.